Hola amigos de Canal 21, mi nombre es Nicole Ceballos y continuamos dándole los reportes de los Juegos Panamericanos Lima 2019. En esta oportunidad acaba de finalizar la marcha atlética en la categoría femenina y masculina, 20 kilómetros, donde estuvo nuestra representante Kimberly García sacando cara por la ciudad incontrastable y por todo el Perú. Pues los resultados fueron los siguientes. En la categoría mujeres quedó en primer lugar la colombiana Sandra Arenas, haciendo una marca de una hora con 28 minutos, rompiendo el récord panamericano. En el segundo lugar estuvo nuestra representante Kimberly García, que obtuvo la presea plateada en esta competencia, también rompiendo el récord panamericano con una hora y 29 minutos, la mejor marca en la temporada. Y por último, pues para tercer puesto, estuvo la brasileña Erika Rocha, con una hora con 30 minutos, que obtuvo la medalla de bronce. Bueno, en la siguiente competencia, que fue la de varones, pues nuestro representante fue lastimosamente descalificado por tener cuatro faltas. Pues esto se debe a que ellos no tienen que pisar completamente el piso. Entonces, tuvo varias advertencias y más o menos, como en las últimas vueltas, lo tuvieron que sacar de la competencia. Asimismo, también el mexicano fue descalificado. Y ahora vamos a darles cuáles fueron los resultados. Pues ganó el ecuatoriano Brian Daniel Pintado Álvarez con una hora y 21 minutos con 51 segundos. En el segundo puesto, obteniendo la medalla de plata, el brasileño Caio Oliveira, con una hora y 21 minutos con 57 segundos. Y el guatemalteco José Alejandro Barrondo, con una hora y 21 minutos con 57 segundos. Esos fueron los tres puestos de la categoría de varones en 20 kilómetros. Pues ya estaremos reportando más, así que veamos el resumen y las entrevistas. ¡Vamos! ¡Vamos, Kimberley! ¡Ya falta poco! ¡Vamos por la plata! ¡Vamos por él! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Oro para Colombia! ¡Bien, bien! ¡Muy bien! ¡Centra, novena, relanza! ¡Ven Colombia aquí! ¡Con un récord de los huevos panamericanos definimos el tiempo oficial en breve! ¡Muy bien, Kimberley! ¡Bien, vamos! ¡Pedalla de plata! ¡Pedalla de plata! ¡Bien! ¡Bien, Marajo! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Bien! 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 ¡Bien, Marcía Morales de Perú! ¡Con un récord quizás para Perú también! ¡Vamos a definir las revales en este momento su tiempo oficial! ¡Bien, ya tenía el récord personal de 1,50, 1,50, 1,56! ¡Bien, buenas! Bueno, sí, la carrera estaba bastante dura Bueno, pero el clima nos ayudaba bastante Y bueno, muy contenta pues, ¿no? Con todos los peruanos que han venido a hacerme barra Eso me ha ayudado también mucho y a mi familia pues, ¿no? Bueno, me hace sentir que, bueno, yo también estoy Como que me hace sentir, no sé, más experiencia, ¿no? Con las chicas que son rankeadas mundial Y de hecho te ayudan a mejorar, pues, ¿no? A mejorar y a ganar más experiencia, pues, de lo que ya tengo, ¿no? Y además ya he competido muchas veces con ellas Sé cómo marcha, pero claro, siempre estamos ahí A veces me gana, yo le gano, estamos con eso, ¿no? La verdad no es la primera vez que competí así con bastante gente Porque acá sí, son una vez en el Panamericano Pero como que la gente no conocía mucho de este deporte Así que solo pasaba y se iba, ¿no? Pero en esta ocasión sí, así se ha sentido bastante el apoyo La barra del hincho peruano, ¿no? Pero esto me da y se lo dedico a mi familia Y a todos los peruanos que han venido a apoyarme, ¿no? Esto va para acá Y es mi primer campeonato mayores Bueno, americano mayores Yo creo que me tengo ganas de experiencia Y ya tenemos la marca para Tokio Y ya nos toca convidarnos para el mundial El campeón que viene al siguiente año Un saludo para Huancayo Y bueno, estas medallas para ustedes Gracias Gracias